Y con el ritmo y el sabor, a marea, musical, querías Compá, está tan jorobado, yo creí que tú eras un camello Compá, está tan jorobado, yo creí que tú eras un camello Compá, levante su cuello, porque parece camello Compá, levante su cuello, porque parece camello Compá camello, para tu cuello, compá camello, que me da miedo Y seguimos cumbiando el mundo Y ahí te va Roby Compá, está tan jorobado, yo creí que tú eras un camello Compá, está tan jorobado, yo creí que tú eras un camello Compá, levante su cuello, porque parece camello Compá, levante su cuello, porque parece camello Compá camello, para tu cuello Compá camello, que me da miedo Compá camello, para tu cuello Compá camello, que me da miedo Compá camello, para tu cuello Compá camello, que me da miedo Compá camello, para tu cuello Compá camello, que me da miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!